¡Suscríbete al canal! Hola, buenas tardes. Hola, Rata, ¿cómo va? Bien, un poco preocupada porque me dijeron que venga a la... ¡Ay, no! ¡Me da miedo! Hay un león salvaje. Hay un león salvaje por acá. No, no es un león, no es un león. ¡Se emocionó! De acá no veo, se escuchan los gritos nada más. ¿Qué pronóstico tiene, Rata? Usted que siempre le ha acertado a todos los pronósticos que realizó. Bueno, para mí... ¡Ay, no! Pero me da miedo... ¡Ay! No tenga miedo, no tenga miedo. Para mí es un 2 a 1. 2 a 1, dijo la Rata, va a ser el resultado. ¿Quién es el que gana? Gana Boca. Gana Boca 2 a 1, según ustedes. Se la jugó la Rata, ¿eh? Tenés que volver a la zona surba después, ¿eh? Sí, a ver si no me conviene rir. A mí me dijeron, andá a la bombonera. Cuidate, Rata. Y no hay ningún bombón acá. No hay todo feo. Rata vendida. Me gustó el Rebo Mago que vino por la mitad. Sí, al Rebo Mago le faltan los pantalones. Magia. Es un holograma. El Rebo Mago va a animar el entretiempo al modo Super Bowl, cuando están las superestrellas en el entretiempo. El Rebo Mago va a ser su rutina hoy en el entretiempo. ¿Qué me está sirviendo? Queré tejito. Le está sirviendo un poquito de té a la Rata. No, gracias. No tomo té. Porque yo estoy queriendo té. ¡Ah!